Nacen los días Dame tus caricias, que yo siempre te las pido Dame todo el brillo y la luz de tu mirar No las guardes tanto, ya no hay tiempo que perder ¿Para qué esperar? ¿Para qué? ¿Quién será el testigo de tenerte entre mis brazos? Quiero enterarte lo que tengo para ti Un amor, nada más que un amor Gritaré por los caminos La alegría que llenó todo mi ser Al tener junto a mí Un rostro nuevo lleno de felicidad Muy junto a mí, muy junto a mí Gritaré por los caminos La alegría que llenó todo mi ser Al tener junto a mí Un rostro nuevo lleno de felicidad Muy junto a mí, muy junto a mí Nacen los días Nacen las flores Y en tu sonrisa Puedo encontrar Una ilusión Dame tus caricias, que yo siempre te las pido Dame todo el brillo y la luz de tu mirar No las guardes tanto, ya no hay tiempo que perder ¿Quién será el testigo de tenerte entre mis brazos? Quiero entregarte lo que tengo para ti Un amor, nada más que un amor Gritaré por los caminos La alegría que llenó todo mi ser Al tener junto a mí Un rostro nuevo lleno de felicidad Muy junto a mí, muy junto a mí Beboraste en mis brazos ¿Quién será el testigo de tenerte entre mis brazos? ¡Suscríbete al canal! Y jacket itambi C空imos En el터� yellow